Bueno, dentro de esta serie de poemas testimoniales, es un poema que me pone a mí así de una larga cadena de seres humanos. Y eso ha hecho pensar algunos críticos que en mi primer libro no hay nada de poemas de intención social o de intención histórica. Sin embargo, en este poema yo revelo que el individuo no es nada sin una larga en efecto cadena de seres humanos. Y bueno, perdón. Para que yo me llame José González, para que misas peces sobre el suelo, fue necesario manchas espacios y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos, hundiéndose incesantes en otro cuerpo doloroso. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz, su vario cielo, el viaje milenario de mi carne, trepando por los hilos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su huido hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos. Yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Y es que tenéis aquí tan solo esto. Un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracos. La enloquecida fuerza. Y dentro de esta serie, aunque como les decía, ninguno de estos poemos tiene intención de ser un poema socialmente crítico, históricamente crítico. Pero sin embargo hay ya, de una manera para mí espontánea, sin ningún tipo de deliberación, hay rasgos que son definidores de la llamada poesía social. Por ejemplo, el aquí y el ahora, que está muy marcado en uno de mis poemas de esa época. Aquí, Madrid, 1954. Un hombre sol. Un hombre lleno de febrero, ávido de domingos luminosos, caminando hacia marzo paso a paso, hacia el marzo del viento y de los bajos horizontes. Y la reciente de mavera y a la frontera de las mil triunfios. Aquí, Madrid, entre trampillas y reflejos, un hombre, un hombre solo. Más tarde vendrá mayo, o junio, y después julio, y al final apóstol. Un hombre con un año que no, pero no lo hagan nada, delante de su hastío para todos. Bien. Pues como estos son los conocidos, hay varios poemas en el libro. Y hay también los poemas que recogeré, que recogí de la etapa anterior, de la etapa de la escritura y de la verdad. Y hay también un tema que se reiterará dentro de mi escritura que es el tema de la poesía amorosa o de óptica que aparece ya aquí este poema que tú lo referías tú también pero lo ha dicho muerte en el olvido yo sé que existo porque tú me imaginas soy alto porque tú me crees alto y limpio porque tú me miras con buenos ojos con mirada limpia tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy tan bien sencillo y bondadoso pero si tú me olvidas quedaré muerto sin que nadie lo sepa verán viva mi carne pero será otro hombre oscuro, torpe malo el que la habita bien después de publicar este libro me di cuenta de que esta parte que yo he calificado de testimonial termina siempre y me hace por los finales muy desolados muy pesimistas muy tristes y yo no me reconocía en esta desolación entonces me di cuenta que la desolación que después la revela no se debía digamos a un fracaso personal mío sino que se debía a una derrota mucho de radio mucho más amplio se debía a la derrota de una parte importante de España quizá media España o más que ya no era Juan Román Jiménez o Rafael de la delfio que le dijo de Barcelona los más líricos por ejemplo de los poetas sino que había había oído ya a poetas que trataban la realidad de otra manera y la trataban de otra manera y ya de una manera consciente no diría que deliberada pero sí consciente comenzó a escribir una poesía que estaba dentro de esa línea esa línea de poesía crítica de poesía histórica de poesía bueno como se llamaba entonces social yo sabía que ese cambio de tema de temática iba a redundar en cambios formales en la poesía y poesía se iba a hacer más distante más prosaica más ideónica etcétera y que eso iba a ser objeto de críticas como después fue en efecto este poema que voy a rezar tiene algo de profético porque después de repente vinieron y vuelvo a hablar de los poetas de la visión para criticarnos criticarme y criticarnos a los poetas del medio siglo que mezclaban las cosas verdaderamente inoportunas dentro de la poesía bien en este poema explico justifico este cambio de actitud de esta política más prosaica más distante más idólica lo justifico en función naturalmente del tiempo que nos tocó vivir otro tiempo vendrá distinto a este y alguien dirá hablaste mal debiste haber contado otras historias violines estirándose indolentes en una noche lensa de perfumes bellas palabras calificativas para expresar amor ilimitado amor al fin sobre las cosas todas pero hoy cuando esa luz de agua como la espuma sucia de un día anticipadamente inútil estoy aquí insombre fatigado venando mis armas derrotadas y canto todo lo que perdí por lo que muero bueno pues en efecto en mi poesía surge el recuerdo de la guerra civil la cierta moda reflexión sobre aquellos años de la guerra y de la guerra y eso mi poesía se hace como yo anunciaba en este poema más prosaica menos líquica más irónica pues de esta de esta nueva forma de escritura les voy a dar algunos ejemplos el más extremo quizás es este que les voy a dar que es un poema que yo escribí más bien que nada como divertimento personal porque nunca creí que este poema iba a ser publicado es tan claro es un poema sarcástico ideológico donde el hablante que nada en el poema podría ser probablemente el propio jefe del estado español que se dirige a unos estamentos que yo consideraba entonces y si lo consideran responsables de la guerra civil por una parte la iglesia por lo que lo que